Bum, 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 sapicho Quiero saber, los males de Micaela Me puso el doctor, la mano en la nariz Y ella le contestó, esta mano no va a ir En la voz de col, que se usted dedica en el año Quiero saber, los males de Micaela Me puso el doctor, la mano en la boca Y ella le contestó, esta mano no va a ir En la voz de col, que se usted dedica en el año Quiero saber, los males de Micaela Me puso el doctor, la mano en la nariz Y ella le contestó, por ahí se va derecho En la voz de col, que se usted dedica en el año Quiero saber, los males de Micaela Me puso el doctor, la mano en la cintura Y ella le contestó, ay doctor, que sabrosura En la voz de col, que se usted dedica en el año Quiero saber, los males de Micaela Me puso el doctor, la mano en la rodilla Y ella le contestó, de revés hasta para arriba Rekorreco, rikorreco, rikorreco RONSO Tengo una novia que sí, le gusta fichar, fichar, toma la prueba, si a lo que le gusta besar, besa Y me besa aquí, y me sienta acá, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me sienta acá, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me sienta acá, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me sienta acá, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me sienta acá, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me sienta acá, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me sienta acá, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me sienta acá, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me sienta acá, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me sienta acá, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me sienta acá, me besa por todos lados Y me besa aquí, y me sienta aquí, y me sienta acá, me besa por todos lados Y me besa por todos lados Y me besa aquí, y me besa por todos lados